Tiene sólo 28 años, pero el coronavirus cobró un precio muy alto en el cuerpo de Mayra Ramírez. La paciente necesitó un doble trasplante de pulmón y varias semanas de hospitalización en Chicago. Pero se ha recuperado y su proceso de rehabilitación continúa. Y hoy está con nosotros tanto ella, Mayra Ramírez, como el doctor Rafael Garza Castillón, cirujano de tórax del Northwestern Medicine, que asistió en la búsqueda de los pulmones para este procedimiento. Les agradezco a los dos que estén con nosotros. La verdad, en este momento tan complicado lo apreciamos muchísimo. Mayra, ¿cómo va tu recuperación? ¿Cómo te sientes? Aún sigo con mucho dolor. Todavía estoy aprendiendo a usar mis nuevos pulmones. Todavía se me corta la respiración. Estoy trabajando en poder caminar para más periodos de tiempo más largos. Y todavía tengo secuelas de pesadillas que obtuve mientras estaba yo en el ventilador y en el APLO. ¡Guau! Qué importante, doctor, el testimonio de Mayra, porque nos está diciendo de dos áreas. Por un lado, la parte física, y por el otro, lo que viene a su mente. Doctor, ¿ella está presentando rasgos típicos de una recuperación de trasplante o es peor aún la situación por el tema del coronavirus? Yo creo que muchos de los síntomas son esperados después de un trasplante. Un trasplante pulmonar es una cirugía grande. Lleva una incisión considerable. Sí hay dolor asociado y tarda varias semanas en empezar a bajar y eliminarse. Y pues, como ella comenta, poco a poco está adaptándose a sus nuevos pulmones. Pero sí, es algo que lleva tiempo. La rehabilitación, la terapia física, pues ella, al estar combatiendo el virus y estando tan enferma, pues sí perdió mucha condición y masa muscular. Y ahorita está en ese proceso de recuperación con toda esta terapia física y optimización de su estado nutricional. Si vamos para atrás, Mayra, y miramos la situación desde el día en que te enfermaste, ¿cuál fue el momento más difícil? Creo que el momento más difícil fue cuando tuve que designar a una persona para tomar decisiones médicas por si yo no podía y es cuando se me vino a la meta la severidad de la situación. Es cuando llegué a las salas de emergencias y me preguntaron a quién quería designar y le dije que a mi mamá y a mi hermana mayor por si mi mamá no podía. Entonces, en ese momento es cuando me di cuenta de que estar intubada y en un ventilador era nada más un abanico que te avienta aire. Cuando pensamos en tu experiencia, Mayra, podemos aprovechar este momento para alertar a la gente, ¿no? Con tu experiencia. No necesariamente porque todo el mundo vaya a atravesarla de la misma forma, pero tal vez los días previos a la operación hay algo que cambiarías. ¿Cuándo te diste cuenta que la situación estaba complicada? Bueno, fueron semanas antes que yo había contactado a mi doctor primario y les indiqué que mis síntomas, que no podía oler ni probar comidas y entonces ellos me sugirieron que contactara a la línea nacional de COVID-19 y entonces todos los días me estaban monitoreando y me llamaban todos los días haciéndome preguntas, ¿cuál es mi temperatura? ¿Cómo me siento? ¿Si puedo caminar? ¿Si me siento corta de respiración? Y entonces eso sucedió como por una semana. Creo que si podría cambiar algo, sería ir a las salas de emergencias un poco más pronto. Claro, claro. Eso es lo que dicen los médicos. Uno sabe en el momento cuando la cuestión respiratoria se complica, es el momento de actuar. Doctor Garza Castillón, el caso de ella se escucha bien, a pesar del periodo de recuperación, tiene fuerza en la voz, se lo escucha con muchísima potencia. Me pregunto la salud de ella antes de esta crisis y de la operación de trasplante de doble pulmón, ¿era una paciente saludable o presentaba algunos desafíos? No, pues, yo creo que también Mayra puede contar eso, pero sí presentaba una enfermedad previa que no sabemos por completo qué tan relacionado estaba con que ella tuviera una enfermedad severa por COVID. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo ahorita con COVID-19. Una de las grandes preguntas es por qué algunos pacientes tienen esta infección asintomática o leve y hay otros pacientes que llegan a esta infección severa. No tenemos una respuesta ahorita, hay un componente genético, no lo sabemos y son preguntas que espero pronto podamos contestar a la comunidad médica, pero eso es lo que te puedo mencionar ahorita. ¿Es la primera vez que un paciente con coronavirus recibe? Bueno, obviamente, ¿no? Porque no teníamos experiencia con el COVID-19, pero con una enfermedad tan complicada se le hace un trasplante de pulmón. Esto debe quedar registrado en los libros de historia como un caso extraordinario. ¿Cuánto le preocupó, doctor, el hecho de que ella venía como estaba y había que operarla en esas condiciones? Sí, digo, cabe resaltar que fue el primero en Estados Unidos. Ya se han inventado otros en China y en Europa. Y, pues, obviamente, hubo un punto en que Mayra estuvo bastante grave en la terapia intensiva con el soporte máximo del ventilador y aparte del ECMO, que es esta máquina que oxigena la sangre y sí hubo unos días que realmente estuvo bastante grave y nos tenía preocupados. Y después estuvo varias semanas, eliminó el virus y aún eliminando el virus vimos que no podíamos liberarla de estas máquinas, el ECMO y el ventilador, y realmente no había otra alternativa en ese momento más que el trasplante pulmonar. Y creemos que, estamos convencidos que el trasplante pulmonar pues no estaría aquí contando su historia. Claro, claro. Excelente. Qué buena historia para Mayra y además para compartirla con toda la gente. Mayra, ¿qué tipo de sangre tienes? A positiva. Igual que yo. Doctor, A positivo. No quiero generar un conflicto acá de información porque no se sabe todavía, pero se observa que hay más pacientes con sangre A que tienen la propensión a complicaciones. ¿Están mirando ese factor? He escuchado eso. No quiero, pues, todavía comentar, creo que nuevamente estamos aprendiendo mucho en la enfermedad y falta hacer más estudios, ver la información, analizarla, y eso puede cambiar. Yo creo que ahorita es temprano para... Es prematuro. Es prematuro llegar a esas conclusiones. Entonces, una vez que... Sí, por eso dije que no quería crear controversia, pero sí me parece que es un factor que la ciencia va a tener que contestar cuando haya suficiente evidencia y debemos seguirlo bien de cerca. Yo creo que como medida preventiva, aquellos que tienen sangre A y A positivo en particular deberían ser aún más cautelosos, más cautelosos por las dudas, porque no lo sabemos. Quiero volver a Mayra un segundito. Mayra, ¿cómo miras al futuro a partir de hoy? A ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás desde el punto de vista de la esperanza, de los planes, los proyectos, objetivos? Por ahora yo me siento como la misma persona de antes. Quiero regresar a mi vida normal. No me siento que soy una persona especial. Solamente sé que tengo un propósito. No sé cuál sea ese propósito en mi vida todavía, pero a lo mejor sería para ayudar a otras personas que están pasando por lo que yo pasé. También para ser ejemplo de que transplantación pulmonaria para personas que están graves del coronavirus es una opción para ellos. Y pienso vivir con mi vida a través de mi trabajo, poder ayudar a las personas y también a la comunidad. Qué importante, doctor, ¿no? El positivismo por parte del paciente, la actitud de enfrentar esto y de seguir adelante, y ella diciendo, me siento la misma a pesar de las circunstancias. ¿Cuál es el momento más complicado en un trasplante como este, doble de pulmón, doctor? Pues sí, si hay puntos muy críticos, pues una obviamente es la cirugía en sí, al estar pues extrayendo los pulmones dañados, implantando los pulmones nuevos, haciendo las conexiones de la arteria, de las vías aéreas. Y otra parte muy importante es el cuidado posoperatorio, incluso en las primeras días a semanas en la terapia intensiva es crucial ese momento, el manejo de líquidos, de medicamentos para la presión, medicamentos para evitar rechazo e infección. Entonces son momentos muy críticos e importantes para recuperación y también ese momento en que el paciente se puede empezar a movilizar, levantarse, hacer terapia física, también es un momento crucial. Doctor, Mayra enfrentará alguna complicación a largo plazo o alguna incidencia negativa en su salud? ¿Podrá volver a ser la misma persona que era antes? ¿Se puede hacer en forma progresiva o realmente tiene una nueva vida hoy y puede empezar de cero? Definitivamente va a haber cambios, obviamente va a estar tomando varios medicamentos para evitar el rechazo, pero pues el objetivo es ayudarla, dar esta terapia física que recupere ella su fuerza, que se adapte a estos nuevos pulmones y llevarla hasta un punto lo más cercano a su vida que llevaba antes y hacer sus actividades cotidianas sin problema. ¿Qué tal, Mayra? Lo que dice el doctor es muy positivo y esperanzador. La verdad me encanta que hayas tenido la generosidad de acercarte para masificar de esta forma y viralizar tu mensaje positivo y de haber ganado, de haber ganado esta batalla. ¿Cómo se siente, Mayra, desde el punto de vista mental, psicológico, el tener nuevos pulmones? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando piensas eso? Lo primero que pienso es en la familia que perdió a su ser querido para poder yo recibir estos pulmones. Eso es lo que más emocional me pone, pero donar órganos es algo salvavidas. Yo también soy donante de órganos antes de todo esto. Mi hermana tuvo un trasplante de corazón. Entonces, cuando ella tenía ocho años, ella tiene veinte. Y desde esa vez, toda nuestra familia son donantes de órganos también. Qué bárbaro. La verdad, estoy sumamente feliz que ambos hayan concedido esta entrevista para poder llevárselo a la gente. Mayra, te deseamos muchísima suerte. Te hacemos llegar un abrazo muy grande para ti, para tu familia. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya tomado este tiempo para hablarnos con franqueza de esta situación y felicitaciones por el éxito. Muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias. Chao, Mayra. Gracias. Cuídate mucho. Igual.